Hola amigos, estoy haciendo este video para que tengan una idea de cómo debe trabajar la calefacción en tu vehículo. A cuántos grados Fahrenheit debe de estar, o centígrados. Bueno, ahorita lo tengo en la segunda velocidad, como pueden ver. Esa es la... ahí donde tira la mayor temperatura. Porque en el número 4, más que lo que hace es la velocidad del ventilador y disipa lo que es la... ya sea la calefacción o el frío. Ok, este vehículo ya tiene como 20 minutos de estar encendido. Ya tiene en su aguja de temperatura, está digamos en... a la mitad donde debería de estar. Obviamente si tú enciendes un vehículo por la mañana y está frío el motor, no te va a calentar. Tienes que esperar un momento a que llegues a su temperatura adecuada. En esta aguja lo puedes checar y prender tu aire, tu calefacción. Ok, aquí como puedes ver tengo el termómetro, tengo 157 grados Fahrenheit. Ya tengo como 5 minutos de tenerlo así, no creo que cambie más. Y si se siente caliente acá, como puedes ver, lo que cambia es poco. Ok, aquí lo que voy a hacer es comprobarte también lo que te digo sobre la velocidad número 2. Ok, mucha gente piensa que al ponerlo en el máximo va a aumentar la temperatura y no es así. Si te fijas bien, estoy en 158 Fahrenheit y estoy en la segunda velocidad. Ok, me voy a disponer a aumentarla al número 4 y verás como la temperatura va a bajar en vez de subir. Escuchas que el ventilador se accionó y ahí empezó a bajar. Y ahí te demuestra que si quieres una mayor temperatura, ya sea en aire, en calefacción, o en aire frío, debes de mantenerlo en la segunda velocidad. Como ves, ha bajado bastante. Y obviamente lo tendemos en el botón de circulación para que no esté trabajando mucho el sistema en calentar o enfriar el mismo aire que está dentro de la cabina, ya sea que te lo esté calentando o te lo esté enfriando. Pero en este caso estoy checando lo que es la calefacción. Así no, nada de frío. Porque me cortaste la baja temperatura de acá. Y si yo lo vuelvo a bajar al segundo, verás como aumenta. Ok, para los que viven en otro país y trabajan con grados centígrados, este termómetro tiene la opción de, si se fijan ahí, tiene Fahrenheit y centígrados. Entonces me voy a disponer a cambiarlo. Tiene 153 Fahrenheit ahorita y lo vamos a cambiar a centígrados. Ok, 68.5 en este momento. Es un equivalente a los Fahrenheit. 69. Se han de imaginar que temperatura está soplando ahorita aquí dentro de este vehículo en este momento. 157, volvemos a caer al hogar como estábamos anteriormente. Ok, eso es todo amigos. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en mandarme mensaje. Ok, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!